Primer informe de gobierno, 10 de noviembre. Hoy Tabasco tiene un nuevo rumbo. Es por ello que estamos apoyando a los agricultores, a los ganaderos, a los desarrolladores forestales y a los pescadores. Y pronto habrá beneficios para los hombres y las mujeres del campo. En el campo el cambio se nota. Este gobierno sí está apoyándonos. Juntos, de la mano de nuestros productores, comenzamos el rescate del campo tabasqueño. Arturo Núñez, gobernador. ¡Gracias!